Un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Tejedores de Sueños permitirá dotar de bicicletas en calidad de préstamo a 250 estudiantes de secundaria de comunidades rurales del país con el fin de que puedan desplazarse a sus centros educativos. De esos, alumnos 74 se ubican en la zona sur del país y pertenecen a colegios ubicados en los cantones de Buenos Aires y Cotobrus. Los beneficiados son 18 estudiantes del Liceo Rural La Casona, 16 estudiantes del Liceo Académico de Térraba, 16 estudiantes del Liceo de Boruca y 24 estudiantes del Liceo de Santa Marta. Aquí estamos muy emocionados de iniciar hoy la ejecución de la primera etapa del proyecto Alcole en Bici, mediante el cual la Fundación Tejedores de Sueños va a donar a colegios y liceos de zona rural de este país en total mil bicicletas en esta primera etapa, 250, para que sean prestadas a estudiantes de escasos recursos y que vean ser lejos del centro educativo, de manera que puedan viajar hasta donde reciben sus lecciones. Entonces esto nos tiene sumamente emocionados. Han sido dos años de coordinación, de búsqueda de recursos y hasta ahora hemos logrado avanzar para esta primera etapa. Necesitamos aún mucho más apoyo, necesitamos que usted se sume para que puedan ser muchas más de estas 250 bicicletas, que logremos la meta de estas mil bicicletas donadas a centros educativos para que sean prestadas a estudiantes que lo necesitan. La actividad es una iniciativa de la Fundación Tejedores de Sueños y contó con la participación de la Viceministra de Planificación y Coordinación Regional del MEP Paula Villalta, funcionario del Instituto Nacional de Seguros, estudiantes y representantes de diferentes centros educativos. Las 250 bicicletas son donadas por ciudadanos de Bélgica y se pretende entregar un total de mil bicicletas a estudiantes de colegios de zonas rurales. El objetivo es contribuir con su permanencia en el colegio y darles un incentivo para concluir sus estudios. Durante este año se realizarán las entregas en varias etapas. La priorización de los colegios se realizó considerando en primera instancia los porcentajes de exclusión, así como los factores de riesgo asociados a la permanencia como topografía y acceso a transporte público, entre otros. En el caso de los estudiantes beneficiados, la selección se realizó en coordinación entre la UPRE y los equipos para la permanencia de los centros educativos y se consideró a estudiantes de todos los niveles educativos que vivan a más de dos kilómetros de la institución y que cuenten con una ruta segura para su desplazamiento, además que presentaran alguna situación especial para su permanencia estudiantil.